Según el Ministro de Agricultura, más de 37.000 agricultores se ven gravemente afectados por la sequía del rol de todo Chile. Pero, ¿en qué nos afecta esto a nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado de una rica palta, una ensalada fresca o frutas? ¿Qué pasaría si digo que de aquí a dos años más no habrá más producción de hortalizas en Colina? Y no solo en Colina, sino en gran parte del territorio nacional. El agua es un recurso esencial y ideal para la vida del ser humano, pero también es un componente de producción para nuestro país, donde más del 60% de la producción es absolutamente dependiente del agua. Todo lo que exportamos requiere agua en grandes cantidades, vinos, carnes, celulosas, uvas, y hoy todo eso está en peligro producto de la sequía y la explotación minera en el uso excesivo de esta. Nosotros somos inventores del mañana y esta es nuestra propuesta de solución a este gigantesco problema. Nuestra región se enfrenta a una sequía extrema, producto del uso indiscriminado del agua y el inminente cambio climático. Lo que ha provocado que el acceso y uso de agua por parte de la pequeña y mediana agricultura se hayan visto gravemente afectadas. ¿Cómo podemos ser parte de la solución? Con el atrapanieblas inteligente. Los atrapanieblas son un sistema de tipo Maya Rachel, que captan las gotas de agua en suspensión a escala microscópica contenidas en la niebla o humedad del sector. Nuestro sistema es único, ya que funciona el atrapaniebla convencional con la automatización de este, permitiendo al usuario recolectar y almacenar el agua con un sistema de riego óptimo y automático a través de una placa arcovino. Esta se comunicará vía aplicación ejecutable en el smartphone, computador o tablet. Además, nuestro sistema contará con un panel solar, haciéndolo sustentable, de bajo costo y no solo replicable en colina, sino en todas aquellas regiones con condiciones similares. Esto lo volverá accesible para tanto pequeños y medianos agricultores como para todos aquellos que se sientan comprometidos a ayudar al medio ambiente.